Nací como todo bicho, en sus cuevas o pajales, las diferencias formales solo están en el vivir, al nacer como al morir, los hombres somos iguales. Trabajar fue mi destino, vendé que empecé a ensillar, me mandaron bolleriar, y bolleriando mis huelles, no pude aprender más leyes que la ley de trabajar. Pero aunque el trabajo es duro, peor trabajo es no hacer nada, por eso es la repechada, nunca aflojo aunque me enferme, al camarón que se duerme, lo llevo a la correntada. Todas las mañas están en esconder los reveses, por cuidar tus intereses no descuides la manija, al que estira las cobijas se le destapan los pieses. Y si te quieren llevar como ciego a la capilla, no desates la presilla y hacete prudenciador, la chala se ve mejor cuando se acaba la trilla. Pero hay que ser perdonante, con tracto de acción ingrata, por poca cosa no mata, un hombre que se aprecia, no porque el burro patea, hay que cortarle las patas. Nunca pelies por pelear sin motivo valedor, pero al que ataque tu honor, parale el pasmo enseguida, toda ofensa consentida trae una ofensa mayor. Y si querés carrerear, no andes buscando revancha, yo también hice patancha, más me he convencido luego, que plata ganaba el juego, vuelve otra vez a la cancha. Al sonso que se hace el vivo, ni pal tabaco le doy, y te juro por quien soy, que no desando el camino, y el que es onso en pergamino, es más onso en chivilcoy. Desconfiale a la mujer que no dentro a la cocina, y no se arrima la tina a lavar ni por descuido, que en las pilchas del marido se ve el amor de la china. No te cargues demasiado de amistades pasajeras, ni confundas las polleras, celestes con coloradas, de coplas entreveradas, son las peores borracheras. Encargarle a los amigos, el cuidado de nuestras chinas, suele aumentar las espinas, y traer los mismos engorros, que encomendarle a los zorros, el cuidado de las gallinas. Si algún amigo en la mala necesita tus favores, no esperes a que mejore la situación que lo aqueja, el que anda en huella pareja, no precisa cuarteadores. Pa' cantar como yo canto, no basta tener garganta, sino esa cosita santa, que se llama sentimiento, el que nada tiene adentro no sé, pa' qué diablos canta. Pa' cantar como yo canto, no cis misleading,